Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Pues ya hemos llegado. Me lo he pasado muy bien esta noche. Yo también, aunque podría haber acabado mejor, ¿no? Te apetece subir a casa y tomamos la última. Venga. Por una noche que no vas a olvidar. Voy a ponerme más cómoda. Te vas a cagar. Te voy a destrozar. Yo, squirrels, rabbit horse. ¡Aaah!